hola a todos y espero que estén muy bien entonces como lo prometido es deuda empezamos con nuestros vídeos de flutter 2 resulta que hay muchos vídeos por ahí contando qué es lo nuevo que vino en flutter hablan de un safety del tema de multiplataforma y cantidad de cosas muy interesantes pero en esta ocasión resolveremos algunas inquietudes que hemos visto que le resultan a algunos cuando están en foros o en participaciones de la comunidad que lo más normal que suelen preguntar una pregunta muy común es debería ya migrar a flutter 2.0 o le doy un tiempecito pues la verdad es que si está entre tus posibilidades deberías migrar ya pero si debes tener presente algunas cosas lo primero es que si utilizas paquetes de terceros estos paquetes deben ser compatibles con la nueva versión por eso es una muy buena práctica que a la hora de decidir si vamos a utilizar un paquete o no miremos que el que está dando soporte a ese par que te sea alguien muy activo en la comunidad de forma de que no nos vaya a dejar atrasados debido a ese mismo o si vemos que pronto es un proyecto que tiene mucha participación pero aún no han migrado podríamos proponer ese cambio inclusive hacerlo nosotros mismos en un fork y luego hacer un pull request porque no lo importante es que si migramos a flutter 2.0 empezaremos a disfrutar de las capacidades que esto da algunas mejoras en el performance algunos y sus solucionados inclusive algunas cosas que nos van a optimizar mucho nuestro tiempo de desarrollo entonces es muy importante que desde ya te empieces a migrar a flutter 2.0 ahora debería aprender conceptos nuevos en esta versión pues naturalmente cuando crean nuevas versiones de software generalmente vienen nuevos conceptos que entran para mejorar nuestras experiencias de igual forma aquí conceptos como null safety nuevos widgets como el widget que nos permite ingresar publicidad en nuestras aplicaciones hacen que sea necesario aprender esos nuevos conceptos de hecho en esta serie de vídeos de flutter 2.0 hablaremos de cada uno de ellos de forma que podamos aplicarlo con total confianza en nuestras aplicaciones otra pregunta común es existen proyectos en los que puedan aprender a hacer mis aplicaciones web y mobile al mismo tiempo inclusive y como veremos más adelante al ser con los platform pues uno lleva como ese interés debe si hay algo en lo que me pueda basar si de hecho hay un proyecto que es este de flutter folio que aquí se los voy a dejar en la descripción que está muy bien detallado la solución hay que recordar que la siguiente pregunta nos aclara precisamente eso debería ya empezar a utilizar en mis aplicaciones productivas flutter web bueno realmente es algo que está empezando ya está en una versión estable pero debemos ir empezando a migrar de a poquitos a ese concepto web yo aconsejaría que utilicemos flutter web para 5 spas que nosotros vamos a hacer pues es puras páginas que hagamos de ese estilo pero en pronto no páginas ya productivas de grandes empresas puede ser que sencillamente lo vayamos encariñando con este nuevo concepto y poco a poco ir aprendiendo esto claro hay gente que dice este flutter web hemos notados que utiliza canvas y eso afecta el seo de las aplicaciones web bueno realmente para aplicar estrategias de seo en ocasiones nos toca hacer un plus más al código normal entonces no es raro que para lograr hacer seo en una aplicación en flutter web pues nos toca hacer un plus más para lograr ese seo deseado ahora significa esto que no podrías crear una aplicación en flutter web para nada desde ya puedes empezar lo que sí recomiendo es que le demos un tiempo para aplicaciones que tengan pues gran número de clientes pero desde ya podríamos hacer por ejemplo porque no un portafolio un portafolio hecho en flutter web de hecho si alguno se anima a hacerlo nos lo cuenta aquí en los comentarios y nos comparte ese portafolio y si alcanzamos a hacer de aquí a junio en varios vídeos sería interesante poder hacer también un portafolio en flutter web en este mismo canal ahora es compatible con aplicaciones de escritorio esto generó mucho ruido porque resulta que al parecer ya era compatible con windows linux y hasta apple para empezar a sacar en dispositivos mac esas aplicaciones deberíamos empezar a utilizar ya pues estas versiones están en beta no significa que desde ya no podamos aprender hace unos meses atrás una hablada de flutter web está en beta y hoy ya está en versión estable entonces es bueno irse encariñando como ir aprendiendo de todo un poco para que cuando tengamos eso ya muy estable pues ya empezar a utilizarlo sin ningún problema entonces con todo este convenio de cosas notamos que hay muchas cosas en flutter 2.0 entonces es necesario hacer vídeos dando un detalle de cada uno de estos elementos en el siguiente vídeo hablaremos precisamente de cómo podemos a través de las herramientas que nos da flutter migrar una librería que está en 1x a 2.0 notaremos que no es para nada difícil y también crearemos nuestro primer proyecto en flutter 2.0 y dependeremos de esa librería migrar así que más nada nos vemos en el siguiente vídeo